Muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. No le puede quitar el balón y le comete falta. Saca el pelotazo largo. Recupera y vuelve a tener la posesión. Pasó muy bien. Es evidente, Claudio, que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de desacomodar a los defensores llevándolos bien hacia las líneas. No paran de moverse, los están enloqueciendo. Sí, la idea es despejar un poco la zona del medio porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Hay que ver si lo consiguen. Abre el juego y lateraliza el ataque. He visto muchos partidos sin goles que son increíblemente entretenidos. Este no está ahí. Balón largo por aire. Cortaron justito esa pelota. Era una buena opción. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Tira un pase largo hacia adelante. La tira entre líneas. La tira entre líneas. Muy buen control. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Le pega el arco. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con el remate. El arquero tiene que estar muy atento o en cualquier momento la tiene que ir a buscar adentro de la mano. Traba presiona y recupera el balón. Ramos. Atención. Le va a pegar. Pero por favor, así no puede ser. Es muy difícil derrotar un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un cañonazo que salió. Y salió. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pelotazo largo a dividir. Interrumpe el ataque, interceptando al balón. Estaba muy concentrado. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Ramos es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Se la saca de encima. Ramos juega el balón hacia atrás y vuelve a empezar. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Ahora el señor Aldo Romulo Chapacase nos da su opinión de este primer tiempo. ¡Qué enorme trabajo defensivo! No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. Cero a cero. Si se habían ido durante el descanso, acomódense porque esto ya se reanudó. América de Cali ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda parte, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Es un pase que rompe la defensa. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Tira el centro! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. La juega hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Es un partido demasiado trabado. Hay mucho roce, poca claridad. Y así va a ser bien difícil que uno de los dos marque un gol. El centro va directo al segundo pago. ¡Vamos! ¡Vamos! La saca fuerte hacia arriba. Sin compromisos, la revienta. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Reciben zona peligrosa. ¡Mete un misilazo! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Ramos recibe el compel. Aprovecha la posibilidad. ¡Otra vez! ¡Pero qué mal están definiendo hoy! Han puesto contra las cuerdas al rival, generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos. ¡Ojo con no aprovechar estas oportunidades! Porque sabemos que los goles fallados son goles impuestos. ¡Bonita pared! ¡Va con todo hacia adelante! ¡Se escapa por el lateral! ¡A ver si puede mandar al centro! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Atención! ¡El remate pegó en el palo! ¡No pudo salir a tiempo! ¡Fuera del juego! No pueden mantener la posesión en ataque. Así no se podrá romper el empate. ¡Río Negro Águilas! ¡Él está por hacer una modificación! ¡A ver quién se va! Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Se anticipa el aleja del área! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Pelotazo final! ¡Es impresionante!